Ay, cuéntame, ¿qué hay? Ay, aquí con mucho calor. ¡Calor! Hola, Paco. Yo tengo mucho calor. Cuéntame, ¿cómo tú estás, cariño? Hola, doctora, ¿cómo estás? Pues aquí de invitada. Pasándola mal, la porra. Deja de estar inventando y asumiendo ese papel, que usted no es ninguna invitada. Cuéntame, ¿cómo tú estás? Oye, pero está rica la temperatura en Santiago, ¿no está haciendo frío? Claro, mi amor. Aquí he estado lloviendo, ayer llovió bastante. Aquí también, y según vi una publicación de Jean Suriel, vamos a tener agua hasta el lunes. Sí, la temperatura estuvo bastante agradable durante el día, ayer y en la noche. La verdad es que debemos de disfrutar de estos días, porque el verano pinta, mi amor. Muy caluroso. De estar en ropa interior. Bueno, baby, este fue bastante, bueno, este verano no, porque hizo calor hasta hace poco. Ya lo saben. Pues nada, jóvenes, les cuento. Ayer fue presentado en el restaurante Saga, aquí en Santiago, fue presentado ya formalmente el programa Radial, el patrón de la tarde, que inicia este próximo martes 13 por la emisora La Bacana, 106.9 FM, 105.9 FM, aquí en Santiago, de 5 a 7 de la noche, el programa fue concebido por el empresario, el exitoso empresario Antonio Espaillat. Es una producción de, como se llama esto, la idea del programa de Charlie Mariotti, y tiene un eclésico elenco de primerísimas figuras de la comunicación y el periodismo de Santiago, encabezadas por Jaime Tomás, que regresa a la radio, el empresario, Juan Bonilla, Nelson Peralta, José de Várez, José Adriano Rodríguez y Francisco Santilli. ¡Qué! Comentarista. ¿Y qué tú vas a hablar en ese programa? ¿Cuál va a ser tu tema? Obviamente... Realmente el programa... ¿De qué se trata? ...tiene una producción que aquí en Santiago hacía falta, que es un programa de opinión, y sobre todo con periodistas de peso, de trayectoria, de credibilidad, porque lamentándolo mucho, la radio en Santiago se ha convertido en chercha, en denuncia, en chiste, en producciones basadas en que llame el público y aporte y diga, y te hacen la producción del programa, o en música realmente urbana... Nada con un contenido de ese sentido. No, no, y nada que aporte. Y realmente este es un programa que viene a hablar sobre necesidades comunitarias, a hablar sobre las potencialidades y desarrollo económico, cultural, político y social, no solamente desde Santiago, sino... De la zona. ...de la región de Estribao. La verdad es que yo estoy muy entusiasmado. El programa tendrá como productora de planta a la periodista Sagrario Gómez, y la verdad es que anoche había mucho entusiasmo. El programa pertenece, por supuesto, al grupo Radiocadena Comercial, y cuenta como contrapartida en la producción de la empresa Public Marketing, que preside el licenciado Jimmy Frías Velásquez aquí en la ciudad de Santiago. Pero se presentaron anoche todo lo que son, bueno, tanto el elenco que va a estar presente, como la campaña publicitaria y los jingles del programa, que me encantaron, porque fueron escritos por este comunicador político y asesor de comunicación estratégica, Charlie Mariotti. Y uno tiene arreglos musicales de El Prodigio. ¡Ay, qué ricura! Y el otro es cantado también por Memín, que es un artista de la bachata, y es con el ritmo de la bachata. ¡Ay, pero una chulería, baby! Y Francisco, tú... Sí, estuvo muy bien, estuvo muy intenso, y me encantó la cantidad de gente que fue, tú sabes, como mucha gente ligada a la vida socioeconómica de la ciudad y la región. Bueno, ¿nos podría hablar un poquito de tu participación en el programa, Francisco? Bueno, mira, mi participación realmente va a ser dos veces a la semana, y yo voy a hablar de lo que va a pasar a nivel social... En Santiago. ...de las actividades de la ciudad, y después yo voy a hablar de lo que pasó en estas actividades. Es decir, es más, para que la gente también abarcar un poco esa área... De crónica social. ...de física, cultural y empresarial, que la producción del programa entiende que es importante y que hay que incluirla. Eso es así, baby. Pues mira, mucha suerte, una patadita de la suerte, como dicen los mexicanos en este nuevo proyecto. Perfecto. Estamos muy entusiasmados. Ah, mira, después del cóctel, que eso es bueno decirlo, los esposos de Arquímenes Cabrera y Ana Vidal de Cabrera en su casa, aquí ofrecieron un cóctel, bueno, para las personas que están involucradas en la conducción y en la producción, para Antonio, para Montserrat, que estuvieron también, así como, eh, personas también invitadas de parte de esta familia, y la pasamos muy bien, fue una actividad muy chica. Y cara. ¿Cómo era esperarse? Te pusiste buen mocito, baby, pues yo te vi tu trajecita. Bueno, no, un pequeño mareo, y eso que tú sabes que estoy un poco afectado y ajejado de la gripe, es decir, que anímicamente no estaba como para batirme, pero, tú sabes, mi amor, que como dice el refrán, que la lluvia no para mi fiesta, pues la gripe no para mi felicidad. Miren, te pusiste un Rafael Rivero, ¿o qué era tu traje? ¿De quién era tu ropa? No, 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 era un traje de una marca que yo compré, lo que pasa es que tú sabes, ay, me voy a poner bien pedante ahora, tú sabes que es la persa, mi amor. Claro, bebé, dime, lindo. Claro, que yo me puedo poner una gacha de bautil y se ve una bolsa de bautil. Y la gente lo duda, mi amor, si tú le dices, no sé, yo le compré una regoleguita a la gente, ¿no te lo crees? ¿Una qué? Una regoleguita. Yo nunca he comprado por marca ni por ropa de temporada. ¿Seguro? Me he comprado en lo que a mí me guste, en lo que a mí me acomode, a mi cuerpo y a mi presupuesto, porque yo no tengo que andar en la calle mareando a nadie. Una pregunta, Francisco, tú como persona de los medios y sobre todo siendo un, hablando de eventos, ¿no? Y de actividades sociales, supongo que también tomarás en cuenta la moda, de alguna manera, porque las críticas, si tú te pones un... Esa es una área también en la que yo me he desarrollado, que es como crítico de moda. Lo que pasa es, yo he aprendido, primero que las críticas tienen que ser constructivas, que tú tienes que, cuando tú vas a hacer una crítica de algo, tú tienes que buscarle también la solución, el lado positivo, a esa situación o a ese look con el que tú estás hablando, porque yo no hago lo que a mí no me gusta que me hagan. Y segundo, eso es una parte importantísima dentro de las actividades sociales, lo que es la moda. Pero yo casi nunca me concentro en mi reportaje dentro de mi programa, en esa parte, porque entiendo que hay un porcentaje muy alto de gente que va acertada. Entonces yo creo que ese que va desacertado, usted puede hacer una referencia, pero tampoco le puede estar mucha importancia para que al final la atención no se vaya por ahí. Claro. Porque siempre existe su desubicado. Claro. Pero yo te estoy poniendo un ejemplo. Yo en el reconocimiento que estuve en Santiago Rodríguez, en los premios de esta noche, me encontraba unos... Vi, y para mí fue muy impactante, unos contrastes que todavía no los entiendo, por decirte si el caballero o la dama de esa familia era uno de los reconocidos. Bueno, el caballero fue con un traje muy impecable. Y la compañera no. No, no, no. La dama, si era en el caso de las mujeres que se reconocieron, iba muy bien vestida. Pero, por ejemplo, había miembros de su familia que subían a la entrega del reconocimiento con camisa de jean y zapatos sin media. Francisco, en tu experiencia, ¿cuál sería la forma de vestir de la persona que más te llamara la atención, que más te chocara? Pero de manera positiva o negativa. No, que te llamara la atención porque, wow, qué combinación. Bueno, es que esto... Dominicana moda, me imagino. Ahora está muy de moda lo de las fiestas temáticas. O temáticas que tienen que ver con una época, una serie de cosas, o con un código de vestimenta específico. Entonces, por ejemplo, yo basado en eso, creo que usted tiene que limitarse y adaptarse a eso. Si usted no lo tiene, si usted no tiene para alquilarlo, para comprarlo, o no lo tiene en su propiedad, no vaya. No vaya a hacer la nota discordante dentro de la actividad. Y a mí me llama mucho la atención. A mí siempre me ha llamado la atención en el hombre y en la mujer, en que la ropa resalte y complemente tu personalidad y tu elegancia. No que te veas disfrazada ni que te opaques. Ay, pues ya ustedes saben lo que tienen que tomar en cuenta la próxima vez que vayan a salir. Baby, encantada de escucharte, encantadísima con tu nuevo proyecto. Ay, tengo una noticia de la realeza que la hablaremos el viernes, mi amor. Ay, sí, 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 sí. Es un libro que acaba de sacar ahora un escritor bastante controversial. Ay, sobre la realeza. Eso lo hablamos el viernes. Y de la realeza inglesa. Ay, mi amor. Pues un besito, baby, hasta el viernes. Bye, cariño. Chao. 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 Chao.